Décimo tercera fecha de la Elite 2, Uga contra Da Vinci con la presencia de Lachini y Rominita Casabonte traemos lo mejor del partido, la primera chance era para el equipo armenio, para Uga el disparo y la respuesta de Funes, otra vez bien por el arquero por Funes salvando a sus compañeros el partido sin goles pero con un Uga que acechaba a Da Vinci y que iba a llegar de esta manera el primer tranto, lindo gol, la pared y la definición de Franquito está en Boulian, 1 a 0, ganaba Uga Da Vinci tenía esta, buena respuesta, bien por Uganian Mesa, bien por Uganian Mesa tremendo lo del arquero abajo, con su mano izquierda salvando a sus compañeros ante el disparo de Alex Goitea ganaba Uga, Da Vinci buscaba el empate en ese primer tiempo, movía la pelota, la pisada, toque a la izquierda el remate y el empate, el empate de Da Vinci del hombre gol de la noche el señor de la noche, Joel Fioriti marcaba primero el empate y luego el segundo a los 17 del primer tiempo lo daba vuelta Da Vinci con ese doblete de Joel 2 a 1, Uga intentaba pero Funes tenía una gran noche bien por el arquero ahogándole el grito al equipo de Uga que en el segundo tiempo insistía pero Funes decía estoy acá, sigo acá, no salí sigo acá y voy a seguir impidiéndote de que me empates el partido y claro, y en el otro área estaba Joel Fioriti, otra vez otra vez, Joel triplete para él a los 3 del segundo tiempo, las cosas estaban 3 a 1 ganaba Uga 1 a 0 lo dio vuelta 3 a 1 el conjunto de Da Vinci Uga descontaba de esta manera por intermedio de Dante Tosunian y lo fue a buscar en el final pero pero Funes una y otra vez iba a evitar lo que hubiera sido la igualdad esta fue clarita también, llegaron hasta el fondo el toque atrás ahora la contra Da Vinci que buscaba que intentaba pero bien por Christopher Ketchen salvando a Uga otra más de Da Vinci uuuh esta es tremenda tremenda la pelota pegó en el ángulo gran remate casi no liquida Da Vinci en esa Uga tenía esta posibilidad pero impresionante lo de Funes tenía un imán con la pelota Funes muy bien lo del arquero de Da Vinci salvando de vuelta a su equipo en esta gran atajada de Christopher Ketchen 3 a 2 ganaba Da Vinci era el más picante ahí por derecha para Uga Ibaru Kutchen cambió la 10 por la 5 pero la magia en ese pie derecho sigue intacta la última para Joel Fioriti el remate la respuesta de Ketchen y el final del partido victoria de Da Vinci 3 a 2 ante Uga es muy linda la verdad que sigue semía la verdad que nos merecíamos ganar jugamos muy bien todo el primer tiempo supimos aguantar bien el segundo que eso fue lo que me hizo ganar el partido se empezaron a venir ellos juegan muy bien el día que juegan muy bien y se empezaron a venir nosotros tuvimos que tratar de aguantarlo y gracias a Dios pudimos